Estrategias de creatividad e innovación de valor para el desarrollo empresarial. En este tema, será capaz de presentar casos internacionales y peruanos que utilizan los modelos de creatividad e innovación que contribuyen al desarrollo empresarial, tales como la metodología Lean Startup o Design Thinking. En el contexto de las estrategias de creatividad, se aplica la matriz del cambio, denominado F1, el proceso creativo, denominado F2, y la determinación del perfil creativo, como F3, de cada colaborador en una organización. La matriz de innovación. La matriz de innovación permite identificar marcas o presentaciones de los productos que son catalogados por su impacto en el mercado. La innovación incremental, la innovación evolutiva e innovación disruptiva. En las imágenes, podemos observar las economías que en el 2020 resultaron por las prácticas más innovadoras que desarrollaron en dicho periodo. La matriz de innovación. Podemos observar que las marcas como Coca-Cola, Amazon, Huawei, Starbucks y Apple son un claro ejemplo de marcas innovadoras o están en constante proceso de innovación. Perú no es excepto de estas compañías u organizaciones que están inmersas en la innovación. Como vemos en el slide, tenemos marcas peruanas que están en constante proceso de innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!